La construcción de la carretera Pampa de los Perros constituye un eje esencial de desarrollo económico, competitividad e integración social para los pueblos de la provincia de Guaral. Es por ello que el gobierno regional de Lima avanza a paso firme y de acuerdo con los estudios técnicos, el asfaltado integral de los 6 kilómetros de vía que posee un presupuesto superior a los 3.800.000 soles. El día de hoy, como tú ves, ya falta poco para acabar el tema del afirmado, estamos casi a un 85%, esperemos que a fin de mes debemos acabar ya todo el primer trabajo que es el afirmado, y ya después vendrá la carpeta asfáltica, que es la otra partida importante que se tiene que poner acá en esta importante obra. Actualmente, las maquinarias pesadas están abocadas a las labores de afirmado, las mismas que deben culminarse a fines de abril, con la finalidad de dar paso a la colocación de la carpeta asfáltica, una obra que se ejecuta acorde a las necesidades y exigencias de los pueblos al convertirse en una ruta alterna a la Panamericana Norte, interconectando a las provincias de Guaral, Guaura y Ollón. Esta obra que es por administración directa se está haciendo con maquinaria propia del vino regional, eso pues permite inclusive que la obra, una obra que se está haciendo 6 kilómetros de asfaltado acá, más el recapeo, ¿no es cierto?, con un presupuesto inferior a los 4 millones significa puede que todo el alquiler de la maquinaria que se tiene, que se da en una licitación pública, se está ahorrando ahora con las maquinarias propias que ha adquirido el gobierno regional de Lima. La gente que transita diariamente, que es la gente de Santa Rosa, la gente que va a Sayán, a Churín, por este sector de la carretera, no puede sentirse beneficiados, porque lo van a poder hacer en menor tiempo posible con una carretera asfaltada. Con la moderna infraestructura vial, los tiempos de viaje se reducirán, la seguridad y la comodidad se verá incrementada, generando importantes ahorros y beneficios para los usuarios de esta parte del norte chico de la región Lima. Parte de lo que se prometió en la campaña electoral, ¿no es cierto?, y creo que esta obra es importantísima, ¿no? Yo siempre le he manifestado, es una obra que es una carretera inclusive alterna a la Panamericana Norte, porque cuando ha habido una serie de accidentes que se han desarrollado en la Panamericana, pues esta carretera ha sido una alterna, ¿no?, para que puedan transitar los carros hacia la ciudad de Lima. Entonces, ahora asfaltada, creo que con mucha más razón se va a convertir en una carretera alterna, no solamente hacia la ciudad de Lima, sino que por aquí también podemos llegar en un futuro próximo a Cerro de Pasco, a Huánuco, ¿no?, completándose la carretera, uniéndose la carretera Fujimori, ¿no?, y faltándose también completar, pues, la de Aco Huayai, ¿no?